estamos en contacto para mí un placer volver a decirle bienvenido rosario a juan pi gonzález cómo estás juan pi qué tal cómo andan y con todo bien todo bien todo bien no hablamos un poquito antes de arrancar esto este esto del soltero más codiciado con un poco de humor a todo de esto pero pero hay algunos que realmente lo piensan o calculo que por ahí hay gente te lo ha preguntado en serio chicos el que sos el soltero más pasa yo de así te puedo aceptar de que esto solamente es una cuestión de prensa y gacetilla que se arma habla pero sí que obviamente que la palabra soltero y juan pi gonzález ya es casi lo mismo casi que empiezan a ser sinónimos se dice después de tanto tiempo medio que ya ya va a costar revertir eso después no cuando cuando venga el próximo show de decir noche también puedo estar en pareja o explicarle a la gente pero no yo si te lo tengo que defender de alguna forma a ese título es que es que estoy soltero y es que por suerte mucha gente decide venir a ver el show entonces bueno vamos a decir codiciado artísticamente vamos a llamarlo de una forma así que para zafar no vamos a decir grupi pero hay club de fans de de juan pi ahí 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 no no hubo al principio cuando todo este tema de las redes sociales recién estallaba hubo que obviamente no nunca llegó a mucho y era muy poquita gente la la palabra fan a mí me genera un poco de alejamiento de distancia viste no me el cycle viste el el sí sí por suerte viste yo creo más en la palabra seguidores o admiradores del trabajo no sé bien pero pero no tengo fanáticos por eso digo en algún momento cuando recién explotó lo de las redes me ha pasado una vez entró un boliche o algo y viste alguna chica esas personas que gritan viste que no emiten ninguna opinión bueno eso que me aleja tanto me ha pasado pero la verdad y por suerte mi público creció yo crecí somos gente grande así que siempre es todo buena onda todos los acercamientos con buena onda sabés que hablaba el otro día suelo ver vídeos yo miro mucho tiktok a la hora de acostarme para para poder dormir un poquito más relajado no no se va a dormir con una sonrisa y vas vas mechando no sabemos en realidad que tanto funciona no ponerse a mirar el celu para dormir un ratito antes después lo pagás y te acostás porque si no quedas con el ojito así abierto dormís y entre esas cosas también pasé un poco por 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 insta y veo tú y siempre me llamó la atención y no es la primera vez que te lo digo esa facilidad de de revertirle a la gente lo que te está contando en el momento porque no hay nada armado yo he visto tu show he ido a varios de tus shows este y no hay nada armado o sea vos vas a agarrar este chabón este cómo lo practicas cómo lo manejas te afectó el tema de la pandemia en el medio la verdad que siempre siempre que pude es mismo cuando hacía show de mi casa en plena cuarentena buscaba que yo sea interactivo es como lo que me diferenció lo que me gusta hacer lo que siento que la gente valora y como por comentarios de la gente también algo que me sale bien la mayor práctica es hacer shows ahora estoy afortunadamente estoy haciendo un montón de shows entonces obviamente te vas convirtiendo en un experto en la materia de sacar conejos de galeras pero pero yo creo que él lo que más tengo ahí es ese es el súper poder vamos a decir una forma de donde la escucha y de poder prestar atención más allá me pasaba también cuando cuando hacía funciones que hacía el streaming en vivo también y la gente estaba por zoom yo miraba más allá de lo que veía la mayoría de la gente o sea no es no miraba a la persona pues estuviese acá yo me pongo a ver tu muñequito de fondo a ver qué tenés y ir y tratar de recolectar data de la segunda capa de lo que se ve bueno lo mismo pasa en el teatro que si bien escucho lo que me está diciendo trato de escuchar un poco más allá sobre lo que me está diciendo o mismo muchas veces yo corro y sobre lo que me está diciendo sobre algo que está haciendo o algo que tiene puesto como que busco busco materia prima de donde sea para intentar sacar algo divertido de esa interacción nada a mí me divierte muchísimo me pone justamente es como un desafío funciona función y es lo que me pone en estado de alerta salgo viste contigo salir con todos los radares prendidos para para porque no siempre hay material no es igual al que hay que resolver esa situación nada así que un poco los años hicieron que me vuelva bueno en eso no vamos a decir dónde ni quién en el caso que te acuerdes pero en algún momento te diste cuenta que te estaban mintiendo con la respuesta que te estaban dando sí 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 muchas veces pasa que vienen en con ganas de hacerse gracioso divertido vamos a mentirle vamos a inventarle una historia ahí yo me doy cuenta intento decirle no pero decime la verdad y cuando veo que no hay verdad me voy porque yo sobre sobre la mentira no puedo escarbar porque vos me decís no soy astronauta así y que fue el último viaje que hiciste y como que se va engrosando cada vez más una mentira y no 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 me cuesta hacer humor sobre eso entonces nada esa gente que por ahí viene con un plan termina dirección bueno gracias por venir y me fui hago un chiste para respecto pero si sucede pero me cuesta tengo tengo ganas de que todo sea tan genuino y tan real que cuando veo que algo está armado y impostado me voy ahí mismo me pasa en un momento yo hago un consultorio en vivo con alessandra donde la gente le manda consultas sexuales alessandra y aparecen en pantalla hay veces que no mandan porque o no tienen twitter o en muchos teatros no hay señal de nada adentro el teatro entonces de repente no llegan y varias veces con muchos productores me han dicho che no querés que tengamos algunas de backup armadas y me siento que estoy engañando a la gente si si ya me las preparo como que lo lindo es justamente de mirar como aunque no sea el mejor chiste como reacción a algo espontáneo este así que nada siempre ejercitando eso la nombraste recién alessandra calculo que debe estar bien preparándose para venir a rosario y está bien calculo que vos sos un poco el vocero de ella este preguntarte sos consciente de que alessandra si bien de forma chavacana y y riéndose un poco y haciendo un poco de chistes fue una de las primeras que empezó a hablar un poco de sexo en redes de una forma graciosa pero empezó a abrirle un poco la cabeza a la gente estás hablando de mí alessandra si realmente realmente yo obviamente no 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 soy experto en la materia ni nada pero pero trato si en algún momento puedo bajar alguna línea educativa o lo que sea o mismo exponer con algunos fragmentos de los shows también se expone algunas cosas si me siempre siempre me divirtió o con el tiempo me divirtió cada vez más al principio obviamente tenía tabullo también y todo con todo lo que sea sexual pero me dio tratar el sexo como un tema más y no darle más peso de hecho me divierte mucho cuando viene gente grande que por suerte cada vez viene más gente grande se amplió mi público y vienen parejas como si fuese de mi viejo 60 años por arriba y me divierte hablar con ellos directamente interactuar con ellos y ver cómo al principio están como más viste el sexo no no cada más real ha sido más estructurado y a medida que pasa el show y yo lo hablo tan natural y la verdad que son cosas que yo digo que todos pasábamos por alguna situación venimos del sexo todos tenemos sexo de cómo basta de ponerle un peso y convertirlo justamente en un tema tan pesado cuando debería ser algo malidad entonces eso me divierte lo hago en el teatro y lo hago en las redes al mismo tiempo y bueno y se generó eso de poder hablar de sexo común lo cual no por ahí me traigo en contra de que no hay tantas marcas que quieran hacer campañas con juampi pero pero cada tanto aparece te digo que si te digo que si viene prime a querer hacer una campaña con vos un golazo le digo pues tan caro sí 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 total 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 yo he intentado comprar no ellos no hacen casi que no hacen campaña pero si tuve con otra marca que es la segunda de prime este así que no bueno pero volviendo al anterior sí re y también me di cuenta que alessandra te apoya que que nació como una parodia de alessandra rampolla hoy en día es un personaje autónomo en sí mismo que 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 más hay por ahí hay gente joven que capaz que no no la toma en referencia a ramposa directamente toma que es este personaje que habla así y habla de sexo y es una sexóloga y bla hoy un amigo me me habla por teléfono y me dice mi amigo me dice me habló un amigo diciéndome hola niño cómo te llamas que se yo imitando a alessandra sin que su amigo sepa que él era mi amigo y me dice que la estás imitando alessandra la puya sí me dice me re divierte que se yo y me dice yo soy amigo de él que se yo y me lo contó me dice un amigo mía como que toma vuelo propio el personaje y ya se perdió la referencia recién me decía que que va mucha gente grande a verte ahora y de la edad de tus viejos y me dejaste picando la pregunta de decir che cuando te escucharon tus viejos por primera vez cantar ese tipo de canciones o hablar así tan natural de sexo gente que por ahí tiene otra forma de ver el sexo y tiene por ahí quizás un tabú un poco más grande de algo que no se puede hablar en público que se habla en casa y depende quién cómo lo tomaron yo creo que al principio se habrán espantado un poquito porque la mayoría de las cosas que hoy en día capaz que si hablamos y todo las escucharon primero con juan pi arriba del escenario que con juan pi sentado en la mesa un domingo hablando no o sea primero se enteraron de cosas sí claro primero se enteraron de cosas viéndome en escena y después la charlamos que a mí yo siempre digo que también algo que me para lo que me ha servido el stand up es para que mostrarme de tal cual soy y mismo en mi círculo más íntimo me conozcan un poco más cosas que por ahí no te animás a hablar yo siempre le digo en una mesa de un almuerzo con la educación que ellos trajeron y el contexto que es obviamente hiper entendible que ellos piensen así el estándar me ha servido para borrar para romper barreras con ellos y con otras personas también y mostrarme tal cual soy decirle che también soy esto y también tengo en el escenario tengo la carta a favor que siempre digo si la gente se ríe y si ves que todos están como así claro así es porque lo que yo estoy contando nos pasa a todos nada más que obviamente el tinto sentarte a hablar con tu viejo chévere viejo sabe que ayer me junté con una chica hice esto y esto y esto a estar hablando arriba un escenario y que la gente se cae de risa de con una chica pasó esto y esto todos se caen de risa y yo digo nos pasa todo así que si al principio se habrán espantado un poquito hoy en día ya ya yo ya además tengo como medio licencia cada vez estoy corriendo un poquito más los límites para ver hasta dónde se puede llegar hasta dónde y genera la verdad que cada vez que me zarpo un poco más igual zarpando medio no sé yo tengo cuestiones que no sé los catológicos no me divierto digo zarpado en esto sexual pero en un comentario medio fuera del lugar que siempre me caracterice por ser el que el que dice lo que otros piensan también en mi grupo amigos y qué sé yo algo que yo hago el 8 viste el que total 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 siento que genera más empatía que rechazo porque es como mirá se animó este mirá lo dice y si alguien lo que pensábamos todos claro y si alguien lo tenía que decir este bueno nada así que me divierte un poco tomar esa esa aposta ya está curado el espanto mi viejo ya ya vieron todo nos metemos en las últimas dos la primera tiene que ver un poco en la ciudad rosario tenés alguna anécdota o algo o alguna historia que te han dicho acá muy particular que dijeras no me pueden venir a decir esto hoy hoy no no porque se me vino una a la cabeza pero fue en santa fe y si te digo una de santa fe en rosario estamos a la mano no vendemos así que no vendemos no a la realidad es que así puntual no me acuerdo porque imagínate que yo escucho historias escucho me han tomado me han tomado de que generalmente al principio yo hago nueve interacciones nueve diez interacciones por show sin yo contarlas siempre hago esa cantidad de interacciones o sea que hago nueve interacciones por show y tengo tres cuatro shows por semana estoy teniendo 30 o 40 interacciones por semana y no me acuerdo no no me iba pensé que me ibas a contar alguna alguna historia relacionada con rosario y y se me vino mientras hacía la pregunta que al final tomó un volantazo me acordé una vuelta que estaba haciendo un show en el círculo nada que ver igual no tiene nada que ver con ninguna historia sexual y nada pero que termino de hacer la función saluda a la gente y automáticamente después de saludar a la gente mi cuerpo agarra un pico de fiebre de 39 y medio de fiebre yo que me desmayaba o sea no podía más con mi vida y esa vez me llamó mucho la atención como el cuerpo estuvo resistiendo toda la función porque fue volvió al camarín de saludar a la última persona y no podía más con mi vida y durante yo no sentía nada y ahí fue como bueno qué qué importante y cómo se debe tensar todo el cuerpo cuando estás arriba del escenario nada que ver con lo que preguntaste pero me acuerdo que eso me pasó en rosario y es una anécdota de la ciudad ojalá que no nos metemos en este sábado 29 y domingo 30 el sábado 21 horas el domingo a las 20 en el teatro la comedia en el hermosísimo teatro la comedia además de estas interacciones y con qué más se encuentra la gente bueno la verdad que se encuentra con un show que es con un tiene un ritmo hoy en día después de varios años consiguió un ritmo de de una risa que es constante casi mucha gente diciendo me fui con dolor de de cachete y de panza de reírme así que eso es de los mejores piropos que me pueden decir y después nada con un con un show que con un show que trata sobre un tipo común y corriente que le gusta que la gente conozca un poco de él me divierte a mí abrirme mostrarme tal cual soy obviamente ahí estoy potenciado es exacerbado pero lo que ven arriba del escenario es lo que yo soy abajo del escenario también así que invitar a toda la gente para que este 29 y el 29 ya está agotado pero bueno el 30 el 30 aún quedan entradas así que nos vemos en el teatro de la comedia para para disfrutar entre todos y que vengan a hacerle preguntas alisandra así me queda una anécdota en el cerebro para la próxima entrevista juan vi un placer como siempre te mando un abrazo grande nos vamos a ver en el teatro gracias nico abrazo para vos que estés bien nos vemos chau chau y 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 Gracias.